Muy buenas a todos, soy Heldor y estamos en Minecraft Los cubos, chan 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a continuar Voy a pillar esto Vamos a seguir consiguiendo simplemente las partes del monumento Yo creo que simplemente voy a intentar conseguir eso O sea, en cuanto tenga ya Toda la, si tengo algo de comida Una slimeball, toma Cuando tenga todas las partes del monumento lo dejaremos Ahí digo yo, no creo que intenta hacer los logros Pero vamos a ver A ver Vamos por aquí, no se cuanto me queda Bueno, aquí me queda uno Uh, todas estas y una línea de arriba Vale, 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 vale Hostia, cual vamos Hombre, ese de agua pinta guay, ¿no? Por ahí hay más, sí Pero es que aquí hay mucho camino, creo que eso lo voy a cortar Directamente Vamos a ver si hacemos tres islas Como estamos haciendo casi siempre tres islas Pues vamos a seguir con ese ritmo El tema es que este está muy lejos Entonces seguramente voy a hacer un corte Y al menos cuando haga la línea recta hasta allá Pues ya volvemos Vale, ya hemos llegado Como veis, mirad que camino He tenido que picar piedra otra vez, ¿eh? No tenía bastante Pero aquí arriba hay algo Uh, estoy escuchando un esqueleto ¿Dónde está? El esqueleto Madafaka Ah, pues por aquí no hay nada Fíjate Si escucho Bueno, aquí están los zombies Habéis dicho que simplemente no salen porque es Porque es de día Yo pensaba que con los spawners Sí que podrían salir también de De día Pero bueno No, hay Un bicho de esos asquerosos Que no sé cómo se llama De estos ¿Dónde está? Ah, aquí dentro Hostia, esto es Vale, qué raro se me... Míralo Míralo Toma Toma No Ven aquí Vale Asquerosos de estos hay más, ¿eh? Ahí está No, ¿dónde estás? Tú ¿Dónde está? Eh Joder Ah, mira, la lana Empuje Agudeza ¿Qué pasa con estos champiñones? Ah, mira, pero hay un montón de estofado de este Lo odio porque no sé No se estaquea Bueno, voy a llevarme eso Y la lana Cosa más rara, ¿no? Bueno, hemos roto los pams Y estaba aquí el... El cofre, entonces Por aquí abajo Poquita cosa va a haber Sí, poquita cosa Vamos a volver Voy a poner El bloque donde tengo que ponerlo Hostia, pedazo de camino, ¿eh? Joder, es que lo he puesto... Es que me he puesto aquí a hacer caminito Y no veas Pero lo he querido hacer así Aunque podría haberlo hecho en diagonal Pero así Desde aquí hasta esas... Hasta estas de aquí está más cerca Lo hace yo que sé Tampoco sé muy bien por qué lo he hecho Pero bien A ver que vayamos para allá Vale Pues... Yo creo que vamos a ir de noche Imagina porque Que al menos Si me matan Pues me han matado Pero... ¡Toma, colazada! Uy Pues más o menos ha funcionado Mira el jodido Cómo viene ¡Toma! A la lava ¿Ah, no? Y el creeper El creeper no ha muerto, ¿eh? Hola Vente para acá Ah, mira ¿Y el zombie qué? Tengo que llevarlos yo Por aquí Venga Ahí va Lento Vala ¿Qué mate hay? Chan, chan, chan Oh Vale, el problema es Si aquí viene un creeper Y explota Que yo no lo había pensado Pero sí Si explota aquí un creeper Caca, ¿eh? A ver Lana magenta Las lanas son abajo Magenta Vale Vamos a poner Mucha luz Alrededor Aunque con la lava Yo creía que con la lava bastaría Pero parece que no Pero bien Al menos este sitio que esté seguro Vale El problema es Bueno, en realidad no pasa nada Porque si me revientan los bloques Tengo de sobra, ¿no? Pero yo que sí A ver ¡Yam, yam, yam! Vale Bloques Vamos a hacer Espero no tener que volver a picar otra vez Vale Y vamos a irnos a alguno de estos Vale De noche mola más Que aparecen bichos Y es que antes no me aparecía ni uno Vale Yo creo que vamos a ir a este de la derecha Porque al océano No Al océano no A lo mejor luego vamos al océano Pero primero vamos a ir a uno normalito Venga ¡Oh! Mucho bicho hay ahí, ¿eh? Creepers Muchos creepers Zombies Vale Mola Eso mola Vale Vamos a partirnos la cara con ellos ¡Vale! Estamos aquí A ver Se me está ralentizando el juego y todo No No era así como yo quería ponerlo Así Vale 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 No puedo poner luz Sí Mucho bicho Veo yo por aquí, ¿eh? Vale Lo importante ¿Cómo abajo? Veo spawn Veo Veo de todo A ver Tú Y aquí Por aquí Por aquí no me pueden echar, ¿no? Parece que no Pero no me fío Vale Ven aquí Ven aquí Toma A ti no te quería pegar, ¿eh? Pero bueno Si te he pegado, si es increíble Venga Venga Zombies Haced algo ¡Vamos! Si es que somos zombies todos Todos somos zombies Hostia, me va muy petado, ¿eh? Me va muy petado Y es por la cantidad de bichos que hay aquí, macho Vale Eh ¡Uh! Hostia No, 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 no ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! Pero que va muy mal esto, tío No puedo La leche ¿Qué más me iba ahí? Aquí más o menos Vale Vale Bueno, tengo bloques de sobra Eh Madera, también llevo Vale, vamos a hacernos Eh Aquí Vale Vale Eh Vamos a hacernos algo de armadura No mucho tampoco La pechera, si acaso Sí, poco más, ¿no? Sí Todos los objetos están allí, así que ¡Ale! Aparte no la cara Hostia, pero es que me va muy mal, ¿eh? Cuando me acerco ahí Madre mía Vale, a ver Tintintin Mira, ya me está pegando lagazos Se me para el juego, ¿eh? Se me para Nada, oye, oye No, no, no Espérate Vámonos ¡No! Por ahí no Eh, ahí No, joder Es que no para de pararse La madre que lo parió Vale No, voy a esperar a que se haga de día Yo qué sé Me pegaré con ellos Con los que queden Los creepers o algo Vale Me ha petado Minecraft Yo no sé qué hay ahí dentro, macho Pero me ha petado Minecraft Así que voy a esperar a que se haga No, voy a dormir directamente Vamos a dormir Y vamos a ir para allá No sé A ver si se queman los bichos No lo sé Pero he tenido que cerrarlo He tenido que cerrar el Minecraft Y volverlo a abrir No sé yo ¡Hasta la fecha! ¡Hasta la fecha! In the morning Ay, no me ha quedado No me ha dado tiempo Voy a poner In the morning To the night Vale, a ver A ver De noche mala idea, eh Si acaso de noche Me quedaré un rato Para que aparezcan bichos Antes de dormir Simplemente Así que vayan saliendo bichos Pero, hostia Me está petando otra vez No Vale Por ahora no Por ahora no Me está bajando los frames Un poco Vale Vamos a ver ¿Aquí qué? No, no Hombre, me han bajado Me bajan un poco los frames Aquí, no sé por qué Vale Ya tengo el pico Vamos a romper esto Que no sé lo que es Ni lo he mirado Hostia, ¿qué ha pasado, tío? Porque me petaba tanto Además, aquí habían creepers No, no, no Está bien, está bien Vale, aquí está el cofre Hemos roto un spawn No sé si habrá más Hostia, qué raro, tío Eh, pero que me ha petado Una forma Aquí Ah, enderman Enderman Endermans Vale, a ver Pues vamos a pillar el cofre Simplemente Hostia, qué mal, eh Perlas Esto para hacer trampas Hostia, ahora solo me da Uno de lana Ay, la mano ha parido Porque uno ya antes me ha dado un stack Todo el rato Bueno, tengo la lana Ahora Vale, vamos a pillar esto ¡Ey! Como los aldeanos Vale, pues ¿Qué tengo? Tengo esto solo Tía, con esto creo que no me da No me da para nada, eh Hombre, podemos ir al de Este debajo del agua Aunque no Creo que no me va a dar Yo diría que no Pero bueno Iremos ahí al menos Madre mía, eh Pero como me ha petado el Minecraft y todo Qué fuerte Madre mía, ni me ha acercado Vale A picar piedra otra vez Vale, estoy aquí En el cubo este de agua Vale, ahí dentro hay un spawn No sé de qué será Como no sea de calamares Los calamardos asesinos Chan, chan, chan A ver Aquí Vale Vale Vale, vale Ya veo el cofre Fácil Este cubo es fácil Para que Hay que pillarlo desde arriba Nada, por saco Lo hacemos así Acabamos antes Vale Y vale A ver Esto es jodido Lo bueno es que Con esto ya sí que podemos Subir de aquí Suele ser jodido Vamos a Primero por el spawn Que no sé qué es Sí, es de calamares Vale Súper peligrosos Uf, uf, uf Uh, 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 uh Uh, 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 uh Corre, 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 corre Vale Uh Y el cofre Vale Afinidad acuática Y oxígeno Anda Uh ¿Esto es la afinidad acuática o qué? Carteles Que no quiero Qué chulo Qué chulo Cómo se ve, tío Desde dentro del agua Mola un montón Nunca había tenido yo esto Nunca me lo había puesto yo esto Oxígeno Hostia, pero esto existe X No estoy seguro Yo recuerdo que eso de X se podía conseguir con un programa No, no, no me acuerdo ya A ver Vale Pues vamos a mirar Ese de ahí también Cojones Parece que por aquí hay bastantes cubos, eh Por lo que veo Vamos a ver ¿Veis? Por ahí hay otros dos Huh Espérate Toma Así Si muero o algo Pues este seguro que no lo pierdo A ver Por aquí Me estoy constipando, eh Caca Caca de vaca Pero bueno A ver Tengo que hacer Un último capítulo de De Terraria Yo voy contando cositas así Que se me ocurren Simplemente para subir el El mapa No para nada más Porque hemos hecho Casi todo en Terraria Casi todo No todo Entonces Voy a subir seguramente No sé cuándo Pero bien Tengo que subirlo Eh Un último capítulo de Terraria Y Poner el mapa Joder Poner el mapa ahí para descargarlo Los que queréis descargarlo ¿Dónde están aquí las cosas? ¿De abajo? Uh Caca, eh Porque no tengo casi pico Y eso caca Este bloque es sospechoso Végalo Son arañas Fuera Vale A ver Por aquí Tienen que estar por ahí Escondidos seguro Entre los árboles No ¿Dónde estás, cofre? ¿Dónde estás, cofre? ¿Dónde está, cofre? Hombre, si no está aquí Ya está abajo Esto está claro, ¿no? No O sea, pues yo lo habría Escondido aquí Sí Ahí está Vale, vale Vale Ya lo hemos visto Entonces lo pillamos Y ya podemos volver A ver, sí Por aquí no pasa nada Vale Lana rosa Oh, manzanas De oro Sapris para aburrir Tela araña de esta Para aburrir Vale No necesito nada más Vámonos Ya tengo lo que venía a buscar Vale Vamos por aquí Con cuidado Vale Ya tenemos otras dos piezas Del monumento Va a durar poquito Este mapa, ¿eh? Estoy viendo que va a durar poquito Pero bueno Porque los logros esos No los voy a hacer Simplemente Si no, supongo que sí Que se podría alargar más Pero voy a intentar Simplemente completir Completir Voy a intentar Completir El monumento Es un mapa CTM Ajá Bueno CTM Bien Entonces voy a intentar Completarlo simplemente No voy a No voy a hacer los logros esos Eso me parece que pega más En un Minecraft Survival Que este también lo es Pero Como es que he completado Un monumento Pues me voy a centrar En eso, ya está Pero bueno Lo que digo Voy a intentar subir Ese último capítulo De Terraria A despedir la serie Con el link del mapa Y tal Y tengo que ver Que más Y todo eso No sé yo Sí Que tengo que Es que me pierdo Porque hago el tonto Intentaré subir eso Y luego a ver si Si subo algún otro juego Starbound está guay Ey Joder ¿Qué pasa? Yo a media hora quemándose Starbound Está muy chulo Es que también hay otros Muchos juegos indie Que están muy chulos Entonces Seguramente suba algún juego indie Verde Y No Y rosa Vale Vale Va muy guay esto No sé que me hará la dana Supongo que no Vamos Espero Espero que no Macho Vale Y yo creo que Lo vamos a ir dejando por aquí Porque normalmente Me cuesta bastante Subir estos vídeos Pesa como los de Minecraft Survival Que El anterior de este Por ejemplo Me pesó un giga Entonces Subirlo caca Pero bien Espero que os esté gustando Este Minecraft Los cubos Y nada Ya sabéis Like favoritos Que me hayan un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Suscríbete